Y pensamos que a pesar de las grandes afectaciones, estamos hablando que al sector comercio le ha impactado hasta el día de ayer, según reportes de las cámaras del país, en más de 5 mil millones de pesos. Nuestro amigo y también presidente de la organización del Consejo Nacional de Logio Acuario reportó de pérdidas en el sector por 5 mil 500 millones de pesos, que no son las mismas. Estamos hablando de productores y de comercializadores. Y a esto, si le seguimos sumando, podemos llegar a los números que ha manifestado el Centro de Estudios Económicos del sector privado, que reportan que puede representar un 0.1% del PIB, y que esto representaría alrededor de 18 mil millones de pesos de continuar esta situación. Sin embargo, a pesar de todo esto, creemos que si al término de estas contingencias se acaba con esta situación, se recupera o se deja de fugar estos 66 mil millones. Gracias.